¿Qué tal señores? Nuestra fase 4 de la campaña de Sperograd de Dust Tactics continúa con esta batalla de Dust. Nada más, esta vez no usamos reglas de Battlefield para poder representar bien el escenario. Pues es una batalla entre SSU y Axis de 100 puntos, pero ocurre en dos niveles. Por un lado, las fuerzas SSU tratan de capturar este hotel que está tomado por fuerzas de Axis. Y el juego también nos lleva al drenaje, al subsuelo, donde también los zombies de Axis están merodeando. Y es Rick quien trae las fuerzas de Axis con zombies y la Comando Troop, que son armaduras tipo 3. También tenemos una escuadra de comecerebros, los Brain Eaters. Esos tres son en realidad Panzers, están haciéndola de Proxies. Y tenemos la pareja ideal, que son estos dos Ludvigs de apoyo anti-blindaje y también un Wotan para cerrar la formación. Hay héroes también, obviamente tenemos al Sr. X y al Totten Mace Train. Yo vengo representando las fuerzas de SSU y tenemos a estos dos, el Hailstorm, que es el mortero pesado, y el Red Lightning con el cañón Tesla. A los Silent Death, que traen sus triples de Sniper, armaduras tipo 4. Tenemos al Red Fury de apoyo anti-blindaje y tenemos también a los Steel Guard Command y el Steel Guard normal. Ahí están la Babushka y el Matryoshka, que es el vehículo pesado anti-blindaje. Mi objetivo es tomar el hotel. Tengo que avanzar. Tengo tres de esos cuadros, una franja de tres de esos cuadros. Y si se dan cuenta, hay una red de alcantarillas que están numeradas y coinciden con los puntos de acceso que están abajo en los ductos del drenaje. Las posiciones estarán defendidas por Axis y los SSU intentan reclamar de regreso el hotel, que es simbólico para las fuerzas SSU. Cuando, si en algún turno yo termino con fuerzas dentro del hotel y ninguna fuerza de Axis, yo estaría ganando el escenario. De lo contrario, Rick tiene hasta el turno 4 para defenderlo a capa y espada. Tiramos iniciativas para hacer despliegue y yo decido que Rick ponga la primera unidad. Para este escenario en particular, el despliegue fue bastante complicado. De este lado, la Matryoshka, la Babushka, la Red Command, el Red Lining, el Red Fury, los Sniper, los Silent Death y el Mortero. Los edificios están más o menos dando una buena cobertura y obstrucción de línea de vista hacia donde está Wotan. Y acá adentro está la escuadra de los Panzers. Del otro lado adentro también, la Command Squad, Command the Troop. Dos Ludwigs de este lado. Difícil, difícil. Y abajo, en los subterráneos, zombies, zombies, líderes. Y del otro lado tenemos nada más unos pueblositos, este, el Steel Guard. ¡Listos! Ahora sí, la decisión, ¿quién va a arrancar? Vamos a ver. Tripas. Y uno. Y nada. ¡Juaja! Activamos primero. Iniciamos con el Mortero, que tiene línea de vista uno de los Ludwigs y tiene el otro a un lado. Entonces pusimos el Blast. Y afortunadamente los dos pegaron, pero la cobertura salvó a este, al de la izquierda. El otro se le ha sido un daño, pero los dos tienen marcador de Underfire. Y vamos a mover a esta escuadra hacia acá. ¡Flop! Porque son bien valientes. Esta escuadra de zombies avanza hasta acá. Gracias a la real especial de este muchacho que les da más movimiento. March Move, 3, 4. No hay línea de vista, no hay disparos. El Vavushka se mueve desde acá. Uno, dos, tres. Y también esa posición con March Move. Es. Se mueve puatro. Uno, dos, tres, tres. Uno, dos, tres. Más de acá. Cuatro. Esperen. El Tesla dispara. Contra la orilla que alcanza a ver de bota. Alcanza a hacer dos daños y se lleva un marcador de Underfire. Ok, el Ludwig avanza dos espacios. El Ludwig avanzó entonces y desde ahí alcanza a poner un Blast. Y le regreso el favor. Estos sí pasan los dos. Mg4 Underfire. Estos sí reciben una herida del Blast. Y ahora la Mg44. Ah, nada más un hit. Y vamos a tirarlo así como vino. Y no recibimos el daño. Y listo. Bueno, jugarse todavía. Matryoshka se mueve al frente. Y dispara sus cañones acá. Al Wotan. Y falla. Usaste tu primera acción para quitar el marcador de Stunt. Y después tiras con láser. Impactando con 5 hits. Tiramos por la cobertura. Y 4. Éxitos. Nomás pasa uno. Ay, me fue bien. Y así queda el Matryoshka. Y voy. Ok. La escuadra Red Command se mueve acá. Y va a intentar reactivar el Matryoshka. Y sí. Se logra reactivar. Y pues ya sabes. La obligada. Por eso. Dispara a fuego sostenido. Hacia el Wotan. Haciéndole ya el total. 7 daños. Y se va el Wotan. Feliz y contento. Ya tienes que traer. Con reservas. Los Panzers. Se mueven 2. Y desde ahí. Y a través de la ventana. Van a disparar contra la Command Squad. Red Command. 12 dados. Hasta ahorita nada. Y se llevan 3. Y yo tengo que tirar 3 salvaciones. ¿Se le hagan 2? No. Esos son los pillos. Y 2 hits. Eso está feo. 2 hits. Porque salieron justo lo que no debía sacar. Ok. Y nada más queda el médico. Este ya tiene su marcador. De Under Fire. La escuadra de Snipers se mete. Por la ventana. Y desde la ventana va a dispararle a estos muchachos. Y los 2 pegan. Desde este cuadro te alcanzaría a ver a tu médico. ¿Cierto? Ok. Pues voy por tu médico. Se me imagina que ibas a hacer eso. Pegan 5 contra el pobre médico. Ok. ¿Todos? No. Faya 1. ¿Qué has hecho Rick? Es que no. Ya venía enfermito. Puapua. Un bloquee 4. Sí. Se vio muy bien. Pero. Este se movió el 2. Y por la puerta metió un blast. Haciendo. Ninguna baja acá. Y este. Dentro. Sí. Una baja. Y los 2 llevaban marcador. Este ya está suprimido. Boom. Eso lo ves. De este lado prácticamente ya todo se activó. Excepto que el Ludi. Quién sabe qué vaya a hacer. Y de este lado. Como Rick pasa. Nos vamos a tener que mover aquí uno. Y desde aquí. Abrir fuego acá. Estos reaccionan. No tienen acciones. No tienen acciones. Ok. Entonces vamos a abrir fuego sobre ellos. Zaz. Se mueren 2. Tun, 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 tun. Disparan. Pegan todos estos. Y. Muy buenos 6. Se mueren 2. Okidoki. Pues ya estuvo. El fuego mató a 2. No tienen marcadores de supresión. Me digo zombies. Ok. Que ellos avanzaron. Y también el otro avanzó. Y ya llegaron acá. Ya como no quedan las más activaciones. Vamos a ver si este. No. No se quita su marcador. Se muere 3. 1. 2. 3. Ahí se queda. ¿Está listo, verdad? Listo. Iniciativas. Iniciativas. 1. 1. Esto es empate. Y nada. Y tú 2. Tú vas primero. Lo que algo me gusta. Ok. Los zombies utilizan el elevador de escotilla. De drenaje. Para salir por acá y avanzan hasta allá. Justo en medio de donde están los vehículos. Sería babushka. Y no, creo que no. No. Pero en sí funcionó. Sí. Entonces el babushka no puede reaccionar. Este. Sí. Tiene una acción. Y... También este. Y si ellos tienen fuego sostenido. Ok. Estos sí logran reaccionar. Y estos también. Estos con fuego sostenido. Estos disparan sus ametralladoras cortas contra los zombies. Logrando 7 hits. De los cuales Rick salva a todos. Y ahora van estos. También. Con sus ametralladoras cortas. Disparan. Serían 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a ver si Rick puede salvar 15. Es más. Vamos a ver si puede salvar 10. Y... No. No. La escuadra estaría barrida. Afortunadamente. Pero ya se activó este, este y este. Acá abajo. Estos van a disparar. Fuego sostenido. El fuego sostenido. Logra 14 impactos contra esos zombies. Ahora Rick necesita caras negras. Y caen 3. Ok. Una baja. Y dos daños para el Totemmeister. Intenta entrar en water. Pero no lo logra. El comandante no. No tiene suficiente influencia todavía como para. Como para, este. Mover ahí palancas para traer el botan de regreso. Ah. Mejor. Mejor para allá. Los blasts están muy ganchos. Sí, ¿verdad? Por aquello de que el blast pegue acá. Claro. Muy bien. Los snipers activan fuego sostenido contra estos muchachos. Logran pegar con los dos hits. Pero Rick los salva con su cobertura. Ese se mueve. Y desde ahí a metralladora. MG44K. Y acaban los impactos pesados. Slipers. Uno. Pega uno. Y vamos a tirar por su cobertura. Aquí es especial y la pasan. Dos dados. Uno. Pega uno. Vamos a tratar de bloquearlo con la cobertura. Necesitamos nada más caras de facción. Y no. Y serían cuatro daños, ¿verdad? Chao. Cierto, cierto. No sé si se le toquen. No. Se lo lleva. De paseos. Le gusta sufrir esta. Tocantac. Chikling, chikling. Ok, nice. Esta está cerca, cerca. La vio cerca. Ah, fueron cuatro, ¿verdad? Me hiciste. ¿Cuatro? Sí, vamos a activar este. Si es que se dejan. Antes que nada. Tenemos una acción. No, somos bien valientes. Va a disparar contra el Ludwig. Pegan los dos. Y tienes dos covers. Ahí donde falla es uno, papá. Es que no. Pum. Catapum. Creo que se va el Ludwig. Lástima que ya no tenemos malico. All right. Y para acá, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y nada más son dos dados. Dos dados. Y en la situación. Cada uno hace cinco daños. ¡No! ¡No! ¡Ay! Se salvó, se salvó. Ok. El mortero se mueve acá. Tres. Viene con todo. Yo ya activé todo. Ya se activaron estos muchachos. Ya estuvo acá. Ok. El, este... El señor X. Se mueve acá. Sube por esta coladera. Y va a... Tratar de cortar al Matrioshka en pedazos. Vamos a ver si tenemos unas reacciones. ¡Ay, ay, ay! Sí, tenemos una reacción. Las ametralladoras pegan cuatro. Rick pasa tres. Entra uno. El cual le hace dos daños. Por ser héroe. Y ahora aquí viene el bueno. Es uno solo, entonces necesitas salvar. Este... Un solo dado para salvar. Y si lo fallas, entran como cuatro daños. Y lo falló. Cayó el héroe. ¡Sass! Me faltan dos unidades. Deja a ver si ellos tienen... Ah, para ver si tienen acciones, ciertamente. Y tienen una acción. Y ya pierdes estos dos. No, señor. ¿Por qué se la llevó? Estos van a disparar a los snipers. De puerta a ventana. O de ventana a ventana. ¡Puera, man! ¡Oh, no! Uno solo. Y vamos a salvarla con nuestra muy... Lo fallamos. Lo fallamos. ¡Lo fallamos! Se muere uno. Se muere un sniper. ¡Pluf! Nada más queda igual. Son dos bajas. Nice. No, no. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué? No, sí. ¡Ah, eran caras negras! Caras negras, sí, sí, sí. ¡Hija! Regresan, regresan, regresan. Ya son más zombies. Y se echa para atrás, para que no le vean. Por aquello de que se activen primero aquellos. Ok. ¿Listo, verdad? Centrado en este turno tres. Este no se va a poder activar. Y... No, nada. ¡Nada! ¡Oh! Uno. ¡Nada! Y entonces van los... Ese es yo primero. Yo creo que ya... Ya te imaginarás. Primera activación. La Steel Guard dispara contra estos muchachos. Logran dos 10 hits. Los cuales... Rick no va a salvar. ¡Ah! Cuatro zombies menos. Caen haciendo pilas de cuerpos, pero se siguen levantando. Que no más, ¿no? No te puedo barrer. Allá. Que va este muchacho. Y sí, pierde el marcador. Perfecto. Ok. Sigue el Luffy, me imagino. Sostenido. Claro. Era de ley. Son dos dados, ¿verdad? Sí. Sea lo que sea el piloto del matriós que haya salido corriendo. Sostenido. No pasa nada. Como que el piloto se regresa así como que en patinón. Vamos a ver si se activa. Sí, es cierto. Tiene una acción. Una sola acción. Pues va a tener que disparar. Y es un solo sniper. Contra aquí el muchacho. Y no. Justo lo que no tenía que salir. Tiene que salir así. Por la ventana. Contra los que traen cargando el mortero. Así nomás porque los ven ocupados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco hasta ahora. Muy bien. Tres, nueve. Ocho. Ouch. Caras de facción. De cobertura. Y están muertos. Entran dos hits. Suficientes para limpiarlos. Ok. Se mueve el babushka. Y va a disparar por la puerta con tres escuadras. Ah, también lo siguiente. Sí. Cuatro. Tienen tres coberturas. Falla en una. Pero tienen dama y rocina. Que la fallé. Que sí la falló. Se muere un muchacho. Entonces. Estaría suprimida. Y tuvieron una baja. Bueno. Voy a curar a estos. Me imaginé. Sí, no. No. No, sí. Los dos. Acuérdate que andan con caras negras. Ok. No, señores. ¿Por qué? Parecen zombies. Mucho. El command. Va a oficiar. Sí, lo trajo. Lo trajo. Lo trajo. Y viene el Wotan. No, señor. No venga. Es tipo dos. Wotan. Va a disparar contra este muchacho. Es tipo dos efectivamente. Hasta ahorita van cuatro. Seis. Siete. Ocho. Todos. Todos. No. Uno nada más. Está más destruido. El Tesla. Se mueve hasta acá. El March Move. Es tu choice. Andale. Cuatro para la unidad. Uno para él. Tres. Por él. Aquí está. Cuatro otra vez. Los zombies suben por allá. A la coladera. Y el Babushka va a reaccionar. Vamos a ver cuántas. Una. Cuando menos una acción. Aquí el doble. Cinco nada más del Babushka. Todos los paso. Ahora sí. Vas. Bien y bonito. Primero el arma pesada. En el cual está hecho. Contra estos de acá. Dos daños. Dos hits. Vamos a intentar salvarlos con saves de infantería. Y no. Tenían dos daños. Tal cual. Ok. Y ahora. Paso el Fausta ya contra el sniper. Vamos a ver qué pasa. No. Segundo Panzer Pulse con él. Sí. Para ver si lo logro salvar. Lo salvo. Y ya. A eso vamos. ¿Cuántos Panzer Pulse? Trae a ver acá. Son cuatro bits. Cuatro. Cuatro lados. Y no. Ni uno ni otro. Turno tres. Vamos al último. Necesitamos forzosamente. Matar a esos fulanos. Para tomar control del hotel. Y eso va a estar bien perro. Y para mí es uno nada más. Dos para ti. Tú vas primero. Móndrigo. No. Ok. Una Sub Machine Gun para acá. Es uno. Por ahora. Sostenido. Y otro más. Son dos. Y los dos los pasan. Otra Sub Machine Gun para acá. Pegan dos. Ya. Por favor. Por favor. Ya. No hombre. ¿Qué te pasa? Se va a nuestro Tesla. M. Trasgería cuatro bits. Pancer fast. Si llega. Ah no. Pero. Nice. Sostenido. Tres. Hasta ahora. Cuatro. Ouch. Lo bueno es que esta cosa. Se salva. Con escuritos. Y con caras de fusión. No. Está muerto. Este se mueve. Y va a disparar contra estos. Y hacia adentro. Ay ay ay. Este. Se muere uno con el fuego. Entonces lástima porque creo que no vamos a poder hacer mucho. Hacia adentro. Son blasts. Es lo único bueno. Y prefiero sacrificar el blast adentro. Entonces va el blast. Y serían pues para los dos. Aprovechando la ventana. Pum pum. Empezamos con los tres. De adelante. Ah no. Damage resilient. Damage resilient. Ya no. De entrada se salve. De entrada ya. Y el capitán vamos a ver. Damage resilient. Damage resilient. Se salva uno. Ese se dará. El oficial o el médico. Que lástima. Pues así cierra. La activación de este muchacho. Lo intentó. Lo intentó. Se me había ido a tirar. ¿Sí? Regresa un zombie más. Brains. Mi última activación serían aquellos de allá. Que además estás taponeando ahí. Tener bultos ahí. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Y creo que se pueden mover. Tres nada más. Y ya. Sería lo último. No pues. No pues ni modo. Victoria de Axis. Y sus zombies. Eso es. Yo pensé que se me iba a salir. Las fuerzas de Axis logran mantener control del hotel. Y esos zombies son realmente problemáticos para este tipo de escenarios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.